Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a ir por Diablo 3 y vamos a continuar nuestra aventura. Teníamos que ir a la Torre de los Malditos. Creo que tenía que meterme por aquí. Vale, sí, Caráter de Arrea, nivel 2. Vale, ahí un poquito más adelante estaba el teletransporte. Mmm, tan cerca. Ay que sí, amiga. Bueno, pues eso, vamos a ver qué pasa hoy. Y a ver, a ver. Sabes que también andábamos esperando, ya estamos a... Tiene que quedar poco para que Blizzard nos dé un pequeño... un piscolabis, no, un pequeño adelante sobre... sobre Diablo 4. Así que a ver, a ver qué nos cuentan. Mira, 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 mira. Vamos a ver, ya no hay más. Se acabó. 65 muertes. Ah, por nivel 46. Así da gusto. Subimos de nivel, nada más empezar. Bueno, ahora mismo, varios caminitos. Por favor, por favor. Por favor, caro. Eso ahí nos echa fueguito. Tiene toda la pinta de que va a ser por aquí, ¿no? Pues es que se ha muerto todo, salgo pasando un caballo. Y es que alguien me lo dijo. Dice, pero te voy a tener más difícil porque si no, igual no llegas a nivel máximo cuando acabe la historia, tal. Pues es, la verdad que sí. El otro día lo pensé yo también. A ver, ahí tengo una trampa. Y lo mismo, pues para el siguiente día igual le aumentamos la dificultad un poco. También por darle un poquillo de emoción, ¿no? Porque sí siento que es que ni los jefes, ¿no? O sea que me encuentro con un jefe y es como... A ver, es más duro que sí que una bull de estas de bichillos. Pero en realidad, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Pero bueno, seguramente eso, aumentemos un poco la dificultad. Bueno, 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 bueno. ¿Quién es ese? Buah, buah. ¿Qué pasa, no? Como aquí sí, además, se me ha acostumbrado yo a ir aquí a lo fácil. Y si lo ponen 45 muertes. Y si lo ponen difícil, me va a costar, me va a costar un poquito. O sea que va a estar bien, va a estar bien. Que no sea este paseo que es al día de hoy. Que a ver, es eso, ahora acabamos de cargarnos ahí a la elite, tal, cual, no sé qué, ¿no? Y la pull gorda. Y a ver, te baja la vida, obviamente. Porque si no nos bajase la vida, sería como venga, tío, ¿no? Pero que no tiene tampoco mucha emoción. Si es cierto que eso, que esto pues también es al contenido que ya hice en su día. Entonces pues también mi idea era pues un poco como que rusearla, ¿no? Quitármela rápida y ya está, ¿no? Para ir a lo nuevo, ir al contenido final y tal. Pero al final, pues eso, también, entre mis tiempos, ¿no? Que no tengo mal de tiempo. Venga, venga, está bastardizado. Nada de más arcones extras. Ahí, 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 que vayan saliendo para... Que vayan saliendo más rápido, como he dicho. Me faltan las... Las rachas, tío. Claro. Claro. Como hierba ante la guadaña. Venga, buena esa. Pin, 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 pin. Venga, pues nos vamos. O sea, esto se supone que tendría que haber sido algo así complicado, ¿no? Y no ha sido complicado. Por eso digo, sí que seguramente le aumentemos la dificultad. Está feo, o sea, está. Te pases en caballo y las revientes. No, estoy listo. Venga, mil. Vamos a ver. Tú. ¿Viste, no? ¿Cómo se está...? Oh, que sigue. ¿Cómo se está haciendo derrogar? Madre mía. O sea, no sigue nada. Esto nos parece mucho más... Pero vosotros hemos cagado con... Madre mía. Vamos a ver que tenemos... Madre mía. Es la prima mía. Sería por allí seguramente, ¿no? Aquí habrá alguna cosilla. Pues mira, igual es por aquí, ¿eh? Bueno, pues efectivamente era por el otro camino. Tiene toda la pinta de que era... Vamos, vamos, vamos. Quilamos y vamos, y vamos, racha. La vida se acaba. 53. No, lo han cortado. Lo han cortado al final. No, no han cortado, se ha acabado. Espera, vamos, hemos subido el 46 casi a empezar el vídeo. Si no... Va a estar ahí, ahí, de que subamos el 47, ¿eh? Mándonos. Tan, 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 tan. Y eso, ¿no? Pues a ver un poco lo que os decía antes también al principio. Lo de Diablo 4. A ver que nos cuentan. Sabéis que en el ablico lo comento. Sobre todo en los directos. Y eso lo digo más, ¿no? Para que en los directos, pues bueno. Queda por ahí entre toda la hora de todas las horas. Muy bien, campeón. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué te decía? Pues eso, ¿no? Que ya lo documento de brindar en la Blitzkamp. Que cada tres meses irían dando novedades y tal. Y ya pues toca, toca novedad, toca novedad. Ya han pasado tres meses desde la Blitzkamp. Así que queremos, queremos esas novedades. Sobre Diablo 4. Torre de los Malditos. Ahí estamos. Encuentra el corazón del pecado en el foso de los Malditos. Venga, pues vamos a por él. No tiene que ser tan asquerosa. Esto va a estar ahí dentro del centro como el otro. Vamos a hacer todo el... Todo el cíbulo, ¿no? Como bien dice. Vamos a ver si por aquí... Pues me han jugado. Por aquí no era. Vamos a ver si por aquí no era. Venga, campeones. Cuidado con eso. Cuidado con eso. y nos vamos a llevar un susto un disgusto a ver dónde está este otro corazón del pecado se veía eso así como muy ajustilado igual se puede pecar esto echa fuego venga las cosas que te voy a hacer a ver a estos qué les pasa ¿qué les pasa a estos, tío? la doncella de la lucuría nos atrajo con sus promesas nunca olvidaré lo que le ha hecho hacer nunca olvidaré lo que le ha hecho hacer nunca olvidaré lo que le hizo hacer cuidado, ¿qué les habrá hecho hacer? porque no sé por qué me siguen, tío no me sigáis, vais a morir yo no puedo estar protegiendo esto siempre mira, se ha atacado, ¿no? había habido uno que ha atacado uno útil de cuatro madre mía venga esto ya tiene que ser por aquí, ¿no? sí, 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 vale, vale, vale sí, efectivamente punto de guardado venga, Foxy los malditos bueno, vamos a ver por aquí qué pasa qué guapo está en el soja en el testillo venga, campeona esto me suena un montón de la... ya no lo he hecho la otra vez, tío destruyó el corazón del pecado ahora sí nada, pero lo he hecho, ¿no? mata al modán madre mía, vamos a por al modán a todos sus tenientes cidea es su favorita el aspecto de la doncella de la lujuria es al mismo tiempo hermoso y grotesco tiene torso de mujer y patas de araña se dice que su voz es más dulce que la miel pero sus palabras solo significan la muerte venga, pues vámonos sí que te voy a decir también una cosa, ¿eh? que... es que si mato... si vamos a la porra de la modán si vamos a la porra de la modán la vamos a liar porque... ya se nos va a ir el vídeo bastante de tiempo, creo yo pero bueno ah, bueno, punto de guardado mira, punto de guardado y aquí esto pues aquí lo vamos a dejar porque de todas formas tendremos que seguir buscando encontrar la zona y todo eso donde está pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? y lo vemos en el próximo porque luego después de lo de la modana habrá cinemática, tal, igual, igual así que lo dejamos aquí a las puestas de subir de nivel pero bueno, prácticamente hemos subido un nivel entero así que no ha estado mal por aquí nada más, chicos, chicas espero que os haya molado os haya resultado entretenido la verdad que ha sido facilón así que yo creo que sí que para el próximo vamos a tener que subir la dificultad por darle un poco de emoción a esto y nada, pues eso que si os ha molado darle la manita compartirlo con todo el mundo y yo ya nada un beso, un saludo cuidadosos y nos vemos en el próximo vídeo chao, adiós when I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom